Llamaron a la comisaria y pidieron apoyo rápido Hay una bandilla de homosexuales de nuevo atacandolo Dijieron que vinieron a las cosas ahi en pelotas Hay que ver la musica de fondo esta BADCOT, BADCOT Concheto madre Pero la de los sims son poco BADCOT Se ven a ver películas en el helicóptero Hay que verlo Hay que verlo Cabrera ayúdenme Ah no güey, si me hiciste cagar yo no entiendo El que estoy inconsciente de ir a los zombies Oye me dieron la camioneta Que pasa aqui? Hasta la gente Policía de Miami Policía de Miami Que no nos llamó? Aqui? Aqui nomas Y nomas compañeros Acá nos llamaron Hay unos civiles arriba creo Perdimos la camioneta Toc toc Permiso Policía Hay alguien ahí? Pasen nomas compañeros Risa Vamos a buscar los civiles que vivimos arriba Tienen Están explosados Vamos a relajarlos chiquidos Cúbranos abajo No llegar a aparecer mas zombies Le voy a tocar el lombrito ah? Para que se sienta cómodo Para que se sienta cómodo Para que entre en el concierto Que esta haciendo usted? Usted es Don Dimitri Uy de vergalos Ah? Ojo en eso Yo al tio a mi le llevo el suelto Aquí esta el tio Mira cuidado Viene gente caminando para las patrullas Holy shit Jajaja 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 No se va a levantar más Jajaja Modriamos a haber parado de ese roteo Es que ese no es el hospital, Ghost Perdimos un civil, rapita perdimos un civil Se da un civil en la herida Buena, weón Ghost hay que bajarse No, ni weón, anda, weón No puedo bajarme ahora, weón No voy a ver estos weones Voy escoltando prisioneros, cúbrame Yo estoy tomando... weón, baje, se van a explotar ¿Quién es ese weón? ¿Quién trae arriba el túnel? Weón, no tenemos... Bájate, bájate, dude Dude, bájate, weón Pero por qué no se baja el dude, weón Ayudémoslo Duderino Quiere suicidarte ahora, no es el momento Cuidado, weón Conchale, vámonlo y weón Ah, me sigue, weón, el auxilio No, no, no se arrinconen, weón Miren la ciudad para acá No es para adentro, weón Ah, conchito madre Weón, vamos Atrás, 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 atrás La policía como enfrenta el peligro Como riendo, weón Estoy descargándola Tengo que posicionarme, musculpa, ¿qué te pasa? Ya tratamente tienen a... Sube Yo lo juro No me enoja, o si dispara ahí A mí no, gracias Vamos atrás tuyo Para tuyo, weón ¿Qué murió? Nadie, weón, dispara nomás ¿Y que te despega a ti? No, 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 al dude le digo que dispare Y en alto, muy tranquilo En alto es el mecánico más calmado del mundo Le baje varios ya Puede apagar el motor De esta camioneta Aldo, pero esa camioneta está perdida ya No, pero la ahora está viva Oh, gracias por el motor, weón ¿Dónde está ahí, weón? Estás en el station, weón Hagamos un equipo, a ver si podemos pillarnos algún vehículo civil ¿Aca? Yo mientras separo la camioneta ¿Cuándo habido vehículo civil, weón? A lo mejor... Pero si en una ciudad, puede que ir allá, weón Ah, ya vamos, cuidado al rato ya TZ, ¿tú cubrías, Aldo? Hay zombies... Zombies... Zombies al otro lado, weón, ustedes Al norte, por detrás de la defensa de vehículos Ah, creo que se mueve usted Ah, va caminando TZ, mira Oh, veo vehículos Pasa por los árboles, weón TZ, pasa por los árboles Te dije, weón TZ TZ, pero viene... Una... Viene una horda por el sur Pau, mancha, su madre Te dije, no te metes Ya, repare la camioneta, a ver si funciona Viene una horda por el sur Necesito ayuda Uy, está buena esta camioneta, chiquillos Pueden volver Pero si quieren, vos cagaste, vale Vale, vale Yo creo Voy a dejar la camioneta aquí Para que esté lista Un vehículo, weón Está ahí por ahí Estaba siguiendo a un zombie, pero ya... Me veí, no me avisáis, weón ¿Está bien, TZ? No sé más, tío, que me vienen más que la cresta, weón Me vienen más, weón Te devolviste al hospital ¿Vale? 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 ¡Conchito madre! Súbete El dos menos, dos menos Súbete, súbete, súbete Corre, corre, TZ, corre O tiran en la cabeza Que amo un auto, weón Más que importa, weón Voy a subir a buscar munición Veo A ver ¡Vale, Bernardo! Tienen caleta zombie corriendo por el costado al hospital Sigamos, sigamos, sigamos en el hotel En el hotel Manejo la camioneta de los... ...suebrientes Vamos Parece que estamos sin balas nosotros Tiene muchos zombies acá ¡Vamos! ¡Ando, espera, ve! Juan, vienen los zombies, corre suelte, suelte, aca vamos a la mierda ay wey, tío, nos fuemos allá dejando los zombies nomás, pucuey en el hotel, en el hotel puede que hayan civiles traten de rescatarlos concha de su madre le ponen los meos panotazos, aquí está el hotel, mira mi madre no está ahí bájate, vamos, a buscar los civiles ahí veo a uno ¿te ocurre entrar? son de TBN, wey necesito curación, wey ¿camiro ala, o no? wey, necesito curación ah, parece el simbol, déjame... hayan los zombies, hayan los zombies, wey eh... ya, vamos, ¿te hace que tal? desperté, desperté, desperté subete subete, los voy a ir a romper ya, los voy a ir a romper ya me tengo que ir en auto, si bien yo se le marco así ya, ya, ya sigue amenaza bájate, ¿te acuerdas hombre? me cagaron el auto, estoy inconsciente por salvar al golpe del acrobata subete, subete voy a regresar al colegio voy a regresar del colegio ah, están aquí, mirá, están aquí bueno, matémoslos ya mira, aquí, aquí, adelante la camioneta me subí, me subí, me subí tú te dudes, tú te dudes, tándole ay, con chatumar Uh, vienen por acá, por el otro lado, oye, vámonos, tenemos los civiles Me llevo esta camioneta Vamos al aeropuerto Shit, corran Queda la otra camioneta ahí Taiman aquí, bueno, retrocede por ahí ¿Qué pasó, la camioneta? Cuidado los zombies, güey Concha, toma de arreglos civiles, güey ¿Cómo estás bien? Acá no morí, güey Bien muerto Un zombie le veo un hombre Suete, güey, suete, suete Suete, suete, concha de tu madre Más tengan ahí, más tengan ahí Güeyon Suete, suete rápido, ¿y el ghost? Queda atrás, güey Mira, retrocede, ahí, ahí, ahí la vuelta Putala, güeya Pero loco, está lleno, güey Aquí, aquí, para, 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 para Sube la mierda Subete, güeyon Subete, güeyon Ooooooh Vamos a ver este, güeyon Ooooooh Oye, el crucero, güeyon ¿Qué está diciendo a los muchachos ¿Qué está diciendo a los muchachos cómo entrar, cuánta es la base? Vamos a buscar munición, güeyon Qué más seco Qué munición, loco Vamos al aeropuerto, cari, palo Y al civil, a ver, güeyon Me quedan dos magazines, güeyon Ahí me quedan 25 Yo saqué un montón de munición cuando estaba en Los Pirangas Allá en el aeropuerto, capaz que allá, güeyon Oye, ¿el civil, cagó nomás? Está la llave, civiles No, no, hay que uno adentro, la... Quedaba una llave Ah, dártelo, güeyon Tuvieron cualquier plato, güeyon, de ahí, güeyon Uy, el auto casi caga, güeyon Mira cómo está, está palo, yo, eh ¡Ale, Tatuá! ¡Ale, Tatuá! ¡Ale, Tatuá! Estoy corriendo por dentro del aeropuerto, güeyon O sea, de la caseta ¡Ale, Tatuá! Son muchos, güeyon No tuvo tiempo ni de recargar ¿Alguien quedó viva? Sí Sí Y creo que Ghost también Yo estoy arriba... Estoy... Estoy arriba del aeropuerto, güeyon Escondido En el techo Estoy arriba de la... De la torre del bombero Ah, te veo El problema es que me quedan dos cargadores, güeyon Entonces, esta, güeyon Aquí no llegan Pero me quedan dos cargadores, güeyon Ah, Gini BB-5 Mira, el Ghost está ahí en la estatua Y el Tuv está ahí arriba de la torre Eh... Echame los... Los individuos, pues La camioneta que está atrás Sí, me curan, me voy a sacar a los civiles Estoy con el otro civil Crucero, toma la cabecera No sé dónde está la torre de SWAT Ya, yo dirijo el... Rafa, bájate, Rafa, bájate ¿Qué mierda? Se subió un viejo ¡Bájate, Rafa! ¡Bájate! ¿Cuánto? Ahí va el último Prepárense, aquí partimos Crucero, toma la cabecera Debo Copiado Rafa, parate Rafa Rafa Buena Rafa Ayuda Rafael Ayuda Rafael que está tirado al suelo Ahí despertó Ahí despertó Estoy atrayendo A toda arriba creo los civiles ¡Legativo! Falta una, falta una Voy a... Voy a bajar, voy a bajar Estoy atrayendo los... Adentro del bunker hay... Te bajo un som de Rafa ¡Estamos listos! Parate, parate Rafa y vamos Dejen una camineta mami ¡Vámonos! ¡Anda al lado eh! Aquí está ¿Qué nadie? ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡¡Con la camineta! ¿Qué me parece? ¡Qué de mar! Es como manejar un ladrillo Manejo yo, si querés Partimos la rueda, estamos ¡Ge! Vamos la camineta Nos vamos a subir la otra ¡Subes! ¡Bámonos! ¡Hace el lego! vamos a ver a salida a salida el chofer no se, vamos avanza, avanza mira para adelante aquí a la izquierda, aquí a la izquierda TZ no voy a ver nada escucha ¿puedes salir hacia? la mierda cuida, atrás tuya la mierda ca, 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 ca no, te baila vay se, arriba, se, arriba vamos, vamos, vamos vamos no aqui por esta calle va a la izquierda baja ombre y baja Tira-se Mitre준 y sé al picape Wow 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 Estoy a punto Estoy a punto yo Bacen e chicos de los menor conductor Rafael Bájate Menor conductor Juan, crucero, tu sube de conductor Y te seguimos Te seguimos crucero Apúrense, viene una horta a correrlo No parte, no parte Pero, si no estáis de conductor, cuidado Dale, te seguimos Te seguimos, vamos Vamos, chido Run, bitch Run, nigga Bueno, la camioneta va a seguir la torre a la tercera, Juan Pero avanza, Juan, eso no importa Funciona a fe, apúrense Ahí son de adelante, Juan Estoy cansado Me danse, Juan Conche, la lora Vean los zombies corriendo atrás Adelante Vamos, equipo Perímetro aquí Perímetro aquí Todo para dónde está bien Crucero, tú sales nomás Crucero, ya los civiles a la zona segura Si no saben el camino como, pues Vengan para acá, los esperan No importa, weón No hay nada aquí, no hay nada aquí Te vemos Ok, aquí van a entrar Esta va a querer ir, coj** Vamos, compañero Estaba teniendo muchas leyendas, Juan Agores en el paso, chiquillo Agores en el paso, chiquillo Agores en el paso, chiquillo Estallones aliados SWAT aquí Traten de llegar, no más, traten de llegar No hay nada aquí Hace todo No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Tienen que ser Tenerse Ver, con un par de El solo son Los disparan, Juan ¿Cómo están al alcance? ¡Oh, con chiste! ¿Cómo me he tomado las pastillas? Doble click ¡Viene muchos zombies para acá! ¡Háganlo rápido! ¡Carguen los civiles! Leicostero está con piloto ya ¡Carguen los civiles! Necesito... Necesito sangre ¿Médico tiene sangre por ahí? Parece que no hay médico alto Hagámonos rápido antes que me desmaye Parece que en la... en la... Caja de munición hay sangre En la caja de munición hay sangre Sí ¿Pero ahí está el slot de médico o no? No, sí, todos estamos ahí ¿Me puedo poner alguna sangre? Se desmayó el piloto, se desmayó el piloto ¡Carguen los civiles! Yo no doy sangre al piloto Claro que va a dar 2.000 ml de sangre Ya puse sangre ácido No weón, no tanto ¡Despérte! ¡Despérte! Le sigo dando sangre Oye, con 500 está bien weón Ya, si están los civiles cargados Suban al helicóptero ¡Falta el go! ¡Falta el go! Ya despertó ácido Ok ¡Así lo veamos! ¡Go! ¡Nos vamos! ¡Go! ¡Falta el go! ¡Falta uno! ¡Falta uno! Vale, por el fondo ¡Vamos a ponerle a todo ano! ¿Pero ellos acordáis de Martímos o no? si ácido, si te queda sangre inyectame porfa en la buena veo como los perros ¿quién necesita sangre? crucero crucero hasta mi ¿como estáis? está volviendo el pueblo ¿tienes más rosa ahí no? está aquí ven que riquín, yo lo digo ¿a quién se llevó a scare個 impactar ¿a quién se llevó a cabriver? jajajajajaja jajajajaja jajajajajajaja Vale. No, güey. ¡Es de hola, sí, de nuevo! ¡No, no, no!